Mamá, oh mi ambe Papá, oh mi ambe Mamá, oh mi ambe Mamá, mamá, vaya bonabona la carina Má, mamá, vája 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 bonabona la carina Jamona abona anadugua kupe waka Majhaliku siluiki wamp yaeje Kukuzi wa nanonja jawiwa Kukukalero owe jano luzia Buluwe muse mche choku ya jutunacia Asaba toso ama singa mo atosu ni amo Mama, mama, wajabo na ho nagatarina mama Papa, papa, wajabo na ho nagatarina mama Mama, mama, wajabo na ho nagatarina mama Papa, papa, wajabo na ho nagatarina papa Abayahoba mija te teganyan Agogo solo na idola Mamá, mamá, tu ácera, una buena con la vida Mama, papa, tu ácera, una buena con la vida Ma, mamá, tu ácera, una buena con la vida Mamá, papá, papá, vajámona, 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 vajámona Mamá, mamá, vajámona, 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 v Umanamu yambe, umanamu sonyue, umanamu yambe Umanamu yambe, umanamu sonyue, umanamu yambe Umanamu sonyue, umanamu sonyue, umanamu yambe Mama, mama, wajabona wunagatari na mama Papa, papa, wajabona wunagatari na papa Mama, mama, wajabona wunagatari na mama Mama, papa, wajabona wunagatari na papa Mama, mama, wajabona wunagatari na mama Mama, papa, wajabona wunagatari na papa Mama, mama, wajabona wunagatari na mama Mama, papa, wajabona wunagatari na papa Mama, mama, wajabona wunagatari na papa Mama, 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 wajabona wunagatari na Mayo ¡Gracias! ¡Gracias!